Porque tus artistas favoritos también son gamers. Entérate aquí de lo que juegan los famosos. Juegan los famosos. Hola, soy Daniel Martínez, locutor, animador, aprendiz de actor y también soy medio gamer. Let's do this, do this, smoke it. En mi primera consola fue en Intellivision. Yo estaba muy chiquita, la verdad es que me cuesta mucho recordar los nombres de los juegos. Pero recuerdo que había uno de béisbol muy arcaico. Nada comparable con los de ahorita. Pero nosotros a esa edad tripeábamos full con ese juego. En esa época tenía un jueguito de caballos, de carrera de caballos también, que era divertido. Básicamente en esa época uno como que jugaba cualquier juego que le llegaba a las manos. No es como ahorita que uno está informado y sabe cuándo van a salir los juegos. Era el que te compraba tu papá o algo así. Y hubo mucho Super Mario Bros, por supuesto. Con Sonic y con Ninja Gaiden también, eran los juegos que más me gustaban. Street Fighter, NBA Jam también me gustaba mucho. Juegos de deportes FIFA, básquet, béisbol también. El RBI me gustaba muchísimo. Y había un juego que el único que no era de deportes que jugó muchísimo fue Splinter Cell. Ese juego me pareció brutal. Vayan saludos ahí a Vicio, Gamer y a Yetro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!